Música Hermanos y hermanas de la Asamblea Nacional que nuestra responsabilidad como Asamblea y como diputados como dirigentes políticos inicia a partir de hoy con una nueva etapa esto no se trata solamente de declarar el abandono del cargo sino hacerlo cumplir y la única forma de hacerlo cumplir es siendo nosotros la cabeza de un gran movimiento del pueblo en la calle que no finalice hasta que aquí podamos elegir a un nuevo presidente nosotros sabemos muy bien que hoy aquí declaramos el abandono del cargo y que las cuatro comades nos van a convocar a elecciones y que seguramente ya el tribunal tendrá lista su decisión para decir que estamos en desacato que violamos la ley perfecto, sabemos lo que va a pasar pero aunque sepamos lo que va a pasar no nos podemos abstener de cumplir con nuestros deberes constitucionales violen la constitución ustedes no nosotros por abandono porque nosotros no vamos a tener un abandono a riesgo de lo que sea cúmplico con nuestros deberes pero no sigan tentando a la opinión pública no sigan tentando no le sigan metiendo presión a esta caldera porque si eso estalla se los va a llevar por delante hemos hecho presencia en una asamblea nacional que sigue en su actitud de desacato en forma reiterada han venido violando las sentencias del tribunal supremo de justicia desconociendo la constitución desconociendo los poderes y el día de hoy desconocen una sentencia más un tribunal que les dijo con antelación que no es potestad de esta asamblea nacional debatir ningún tipo de juicio contra el presidente de la república muchísimo menos la ridiculez que han planteado hoy de abandono de cargo es decir para los diputados de la asamblea nacional el presidente en funciones no existe no está pagando pensión no está construyendo vivienda no está dirigiendo la fuerza armada no está dirigiendo las relaciones exteriores desde una interpretación ridícula y loc diciendo que el abandono de cargo no tiene que ver con la ausencia física del presidente sino con lo que ellos valoran como positivo o negativo de la gestión de quien ostenta el cargo público eso es una locura no está dando la oportunidad y no está dando la oportunidad